Foucault en una peregrina reflexión sobre la mirada, que es toda su reflexión sobre el panóptico, creo que es una peregrina porque es un poco superficial, pero en fin, de todas maneras pone de relieve cómo podemos decir hay en la historia de la mirada un momento de vuelco, un momento particular en que la mirada se constituye en el pivote de una economía del poder, una economía del poder que al mismo tiempo la hace como el eje central del control, es decir, mirar aparece estrictamente correlativo con dos facetas del poder, controlar y disciplinar. Controlar y disciplinar aparecen entonces como estas facetas cuyo vértice es la mirada. De ahí que la mirada aparezca estrictamente vinculada con las grandes estrategias de gobierno, las grandes estrategias de sometimiento. Pero al mismo tiempo la modernidad ha puesto de relieve otro efecto fundamental, quizá un poco descuidado incluso por la fenomenología, que es el problema de la relación entre la mirada y el tiempo. Mirar es también un modo particular de comprender y construir el sentido del tiempo. Quizá esto fue puesto de relieve de una manera colateral por un pensador sumamente inquietante, que es Walter Benjamin. Walter Benjamin en el problema de la técnica del arte, en el proceso de reproductividad técnica, pone el acento sobre dos calidades, bueno, sobre muchas cosas, es un trabajo inagotable, pero lo voy a poner yo ahorita, me voy a centrar sobre dos facetas de la mirada. Una primera que es la transformación en la modernidad del paso de la contemplación a lo que él llama la percepción táctil. Es decir, en realidad este juego, esta metáfora magnífica de Benjamin es perfectamente interesante y vale la pena como meditar. Es decir, la técnica, las nuevas técnicas, la técnica cinematográfica, la técnica fotográfica, etc., las nuevas operaciones de transformación de la mirada, han operado sobre el tiempo. Mientras que la contemplación es una mirada de la demora, es una mirada ritual, una mirada que está sometida a los tiempos y las duraciones del vínculo colectivo, del régimen de lo sagrado, etc., etc., y exige esta especie de arrobo, esta especie de profundización, de caída en la mirada, si ustedes quieren, de demora, de estos tiempos dilatados del mirar. En el caso de la mirada contemporánea, de la mirada técnica, o mediada, o más bien articulada desde la técnica, el tiempo de la mirada se vuelve una mirada eficaz, relampagueante, inmediata. La fantasía de la inmediatez del sentido de la imagen aparece como constitutiva del régimen. Pero no solamente esta idea de constitución inmediata del sentido de la imagen contribuye a una nueva significación de las imágenes, sino hay una ecuación suplementaria. Esta ecuación suplementaria es la idea de aprehensión inmediata y verdad, es decir, el simulacro de verdad, la idea de que la imagen no es representación, sino emanación de la realidad. Me parece que ahí, en esta inmediatez, se extingue la relación extraña, la relación fundamental entre la imagen y la exigencia del saber como un trayecto ritual. Es decir, sabemos que en las sociedades tradicionales, el saber es en realidad un saber que involucra esta especie de trayecto, de iniciación, de enseñanza casi corporal, en la cual el sujeto va entrando al ámbito del saber, guiado por la propia inmersión lenta, con penetración en el ámbito simbólico de una comunidad, participación de sus claves oscuras, secretas, pero también por toda la capacidad de investidura del proceso ritual, de investidura de las identidades. Esta desaparición de la contemplación es la desaparición del saber como trayectos iniciáticos, como trayectos ritualizados, y es la fantasía del saber como una aprehensión súbita, inmediata. El saber, por supuesto, se disipa. No necesitamos saber para interpretar una fotografía, no necesitamos saber para ver una película, no necesitamos saber para mirar un cartelón, no necesitamos saber, es decir, aparentemente el cine contemporáneo, la fotografía contemporánea, se nos ofrece como una vía de acceso al sentido sin la necesidad de participar en esta colectividad ritualizada, en esta participación, en una inmersión, podríamos decir, colectiva y simbólica en la vida comunitaria, en todo el tiempo comunitario. El tiempo comunitario se destruye, las vías rituales se destruyen, la participación colectiva como exigencia de comprensión de la imagen se destruye y queda esta vía de inmediato. Para Benjamin, esta condición inmediata, esta aprehensión, podríamos decir, casi solipsista de la imagen. Me enfrento a la imagen y no necesito a la colectividad, simplemente yo solo frente a la imagen. Puedo ver la televisión en perfecta soledad, puedo ir al cine en perfecta soledad, puedo ver una fotografía en perfecta soledad, no necesito a los otros. Es decir, es esta especie de gozo individualizado de la imagen, de aprehensión individualizada de la imagen, que de alguna manera me consuela, me llena de diversión, me llena de placer, me llena de una posibilidad también de recreación de un universo de sentido, pero al precio de romper radicalmente el vínculo con los otros, de romper radicalmente toda la necesidad de interiorizarme con la historia comunitaria, etcétera, etcétera. Dice Benjamin, bueno, evidentemente esto es lo que opera en el manejo fascista de la imagen técnica. De ahí está este carácter instrumental de la televisión para romper la vida de las comunidades, para quebrantar la historia de las comunidades, para romper los lazos y los vínculos comunitarios, para suspender la memoria, por supuesto, la memoria que en este caso aparece expresada en los cuerpos, en la percepción de la imagen, de los símbolos, en la participación ritual, en las técnicas, como Marcel Mons hubiera querido, en las técnicas del cuerpo, etcétera, que están todas involucradas en todo este acceso a los saberes comunitarios. Bien, todo esto se rompe y evidentemente se quebranta. Pero no es que se produzca un olvido, sino se vela la fuerza de la memoria y se vela la fuerza del olvido. Es decir, en realidad se nos satura de presencia. Es decir, la presencia se vuelve un espacio de saturación de la experiencia. Estamos saturados. La mirada aparece como el ámbito de la saturación. No es casual que se hable de una sociedad de la imagen esta. Y no es que estemos todo el tiempo viendo imágenes, toda la vida, sino que la imagen cobra esta especie de fuerza, exigencia de presencia, como si solamente a través de la imagen tuviéramos acceso a otros ámbitos de la experiencia, a modos del saber, a formas particulares de construir esta especie de visión vicaria de la otredad. Gracias por ver el video.